Hola, hoy me gustaría enseñarte cómo puedes sacar partido a estos juegos de plantillas que se llaman Iguntillas practica tus trazos con más de 100 palabras, ocupan más o menos espacio y necesitarás más o menos papel para practicar con unos rotuladores o con otros. Lo que voy a hacer es hacer varios ejemplos para que veas cómo las utilizo. Los de punta pequeña ya sabrás que son los Pentel Touch o el Pulenosuke de Tombow y estos rotuladores, la punta es más pequeña y lo que nos permite es tener más control en el trazo. Mirad, la manera de sacar partido a estas plantillas es que verás que están separadas, no letra a letra, sino trazo a trazo. Es decir, que una vez que aprendes los trazos básicos, y esto es una manera súper buena para practicar, vas además a aprender gracias a estas plantillas cómo unir un trazo con otro y cómo conseguir que se te queden bien estas uniones. Y no sólo eso, sino que también te va a ayudar a que sepas a qué distancia tienes que ir dejando cada letra de la siguiente. Lo que utilizo es un bloc de rodia. Por fuera son de diferente color, pero es igual. Yo utilizo hojas lisas, que son las más fáciles para calcar, y pongo una hoja, por ejemplo esta, la 5, aquí debajo. Y como ves, se calca muy bien. Estos juegos de plantillas tienen todo palabras que te van a servir para tarjetas, felicitaciones, por eso las palabras son alegría, amor, ayuda, amigo, los días de la semana, a los meses del año, para que puedas utilizarlo en tus tarjetas. La manera de trabajar es que puedes o bien fijarte aquí dónde se va cambiando el trazo, o como cuando compras las plantillas tienes el documento PDF, puedes estar viéndolo en la pantalla para ver dónde se realiza el cambio. Pero aquí veremos que es un trazo solamente de círculo y luego le añadimos este trazo, que es el trazo de la de manera que cuando tú ves, al hacer el cambio de color, tú sabes dónde te tienes que parar. Entonces ahora viene el siguiente trazo y sabes que te paras. Ahora viene este y ahí te paras. Cambio de color, ves, cambio de color. La E se hace todo de una y nos paramos ahí. Ahora hacemos este trazo curvo, que es un círculo, que es un círculo, y de aquí hacemos este trazo, pero como viene una R tenemos que parar ahí. Por eso está, pues lo puedes hacerlo así o hacer este otro así. Haríamos este, este trazo, esta curva y el siguiente trazo y ponemos el acento. De esta forma te vas a ir acostumbrando a ver qué distancia tienes que dejar con cada letra y te va a venir súper bien para ir practicando. Para hacer amor, aquí hacemos este trazo. Verás que hay diferentes uniones. Verás que hay diferentes uniones. En este caso, ves, este es el trazo de unión. Y entonces, aquí donde empieza un trazo, hacemos el siguiente. Aquí viene la O. Es que no me acuerdo cómo la he hecho así. Amor. Y entonces vas practicando, incluso no solo eso, sino que si utilizas, por ejemplo, un papel vegetal, vas a poder unir sílabas de una palabra y de otra, con lo cual tienes muchísimas más posibilidades. Quizá para utilizar las plantillas te sea más fácil este papel, porque aquí sí que puedes ver claramente se ve mejor el cambio del trazo. Haríamos esto. Aquí paramos. Paramos. Hacemos el siguiente trazo. Pero imagínate que en vez de verde, yo quiero saber cómo se une con verde. T. Pues entonces, busco en las plantillas donde ponga algo con T. Mira, aquí, de martes, por ejemplo. Entonces, lo pongo aquí, que además me coincide que es una R. R. Y haría la T. Y la E. De manera que con todas estas plantillas, lo que puedes hacer es ir jugando con las sílabas y puedes crear muchas otras palabras distintas. Además, también se incluyen plantillas para poder practicar en el iPad con la app Procreate. Esto es muy cómodo porque puedes crearte una nueva capa donde están los documentos y ahí puedes saber cuándo tienes que parar, realizar el siguiente trazo, combinarlo con el siguiente trazo y así, poco a poco, sin darte cuenta, vas aprendiendo cómo enlazar todos los trazos para formar nuevas palabras. En este archivo de Procreate puedes ir viendo todas las plantillas, haciendo visibles e invisibles las diferentes capas y así luego, en una nueva capa, practicar encima para que no se te estropee la plantilla. Tengo tamaños distintos porque lo que ocurre es que si utilizas un rotulador que tenga la punta así de grande con estas plantillas, lo que te va a pasar es que no te cabe. Por ejemplo, voy a empezar pero no me va a caber. Lo puedo intentar, si no aprieto mucho, pero cuando quiero hacer aquí felicidades, no me da tiempo de hacer ese que me quepa todo. Lo podría usar, pero para esto es mejor usar las plantillas que son un poco más grandes. Pero quiero enseñártelo porque ves, es que aquí no te cabe para hacer el trazo. Para eso está este juego de plantillas que, como verás, las letras son mucho más grandes. Entonces, en vez de caber dos veces, bueno, pues nos caben una, pero esto lo que te permite es que si tus rotuladores son tipo los Pentel Touch o incluso estos Ecoline, que también son muy chulos, pero que son, la punta es muy grande, que te permite practicar con este juego de plantillas. Entonces, por ejemplo, a ver, voy a poner aquí esta palabra, feliz. Cogeríamos nuestro rotulador. Y a este tamaño sí que puedes practicar bien porque te da espacio para poder hacer los giros. Y te vas dando cuenta de dónde tienes que hacer cada cambio. Con el papel vegetal vas a poder hacerlo mucho mejor a la hora de ver dónde se cambia cada trazo. Por ejemplo, voy a usar esto con uno de tombo. Sabes que haces ese trazo, paras, haces el siguiente y paras. Y te vas dejando la distancia de uno a otro. Entonces, de ir practicando con estas plantillas, antes de que te quieras dar cuenta, vas a poder estar haciendo ya tus propias palabras. Porque te recuerdo que no son solo estas 100 palabras que yo te he incluido, sino que luego son todas las combinaciones que puedes hacer con las sílabas. Esta manera de dividir así las palabras trazo a trazo es lo que te va a permitir aprender cómo unir. ¿Ves? Esto, por ejemplo, se hace de una, esta parte de la I con la Z. Pues eso es lo que vas a aprender con estas plantillas. Si quieres seguir practicando Brass Lettering, puedes utilizarlas para conseguir más destreza, aprender palabras nuevas y, sobre todo, aprender nuevos enlaces. ¡Gracias! 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 Si te ha gustado este vídeo, puedes darle al botón y suscribirte a mi canal. Así te enterarás cada vez que publique un nuevo vídeo. Me encantará eso y si me quieres regalar un like, pues te lo agradezco un montón. Muchísimas gracias y hasta el próximo vídeo. ¡Gracias!